Si no 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 si No, no digas demasiado. ¿Y cuántas? A ver. En una obligación de aparecernos en Corazán unas 30 personas y diferentes formas y es la primera vez que nos respondieron. Le damos la gracia a Dios por eso. Tenemos agua suficiente por ahora. ¿Qué tiempo tenían? 10 años y no valía forma de nosotros ir a las autoridades que nos resolvieran, pero le damos la gracia a Dios que ya tenemos agua. Porque nos ha resuelto un problema que la comunidad venía padeciendo desde hace un tiempo muy largo y gracias a Dios, después de esta intervención de nuestra autoridad de Corazán y de gobierno, estamos por lo menos gozando de lo que es el agua potable. Bueno, hemos pasado muchísimo trabajo. Nos veían obligados a comprar tanquesitos de agua, 75 a 100 pesos, agua no apta para el consumo humano. Gracias a Dios y luego Andrés Burgo y el equipo que escucharon al llamado. Luego de la instalación de la tubería nueva, ya estamos recibiendo el preciado líquido. Y damos gracias a Dios por ese esfuerzo y estamos siendo beneficiados en gran manera. Yo misma me tenía que trasladar cuando me mudé aquí, hace 10 años, ya que estábamos padeciendo de que es el líquido preciado que nos dio papá Dios, del agua, la cual el agua es favorable para todo, para todo. Entonces me tenía que trasladar a otros lugares más abajo, donde había agua, a cargarla. Pero gracias a Dios ahora veamos que ya se ha regularizado y yo sé que se seguirá así. Y nosotros lo que es tener la conciencia de suministrar el agua bien y no desperdiciarla. Después de que se hizo el trabajo que Corazán hizo, tenemos más eficiencia de agua. Ahora por lo menos el agua no está llegando mejor. Antes era un caos, era un problema serio, pero ahora por lo menos no tenemos ese caos. Ahora el agua no está llegando bien.